Bienvenidos a Misión Posible. Qué emoción, qué alegría poder llegar a sus casitas con todos los emprendimientos de nuestra ciudad para que ustedes y nosotros digamos compramos lo hecho en casa, compramos colombiano. Precisamente hoy vamos a tener un programa muy especial, vamos a estar en conexión con dos emprendedores y vamos a hablar del Fondo Nacional de Garantía y cómo desde el gobierno nacional nos están apoyando para que podamos tener esos apalancamientos por parte de los créditos y apoyando nuestros emprendimientos, bien sea como independientes o como personas jurídicas ya formalizadas. Así que vamos a saludar a nuestro primer emprendedor del día, él es Daniel. Daniel, bienvenido. Buenas, buenas tardes. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Daniel. Cuéntanos de qué se trata el producto y veo que lo tienes ahí a la mano, así que muéstranos un poquito de lo que se trata. Sí, mira, te cuento, nosotros estamos fabricando y vendiendo carnes de hamburguesas artesanales, ¿cierto? Estas carnes por dentro tienen queso, son tres tipos de quesos, el cliente escoge entre un queso cheddar, un queso mozzarella o un queso azul, que es en este caso esta cajita. Muy bien, ahí estamos viendo si de pronto podemos ir abriendo las cajitas para que veamos el contenido, vamos mostrando como la presentación. Sí, mira, por acá tengo una abierta, ¿cierto? Sí. Ella viene por cuatro unidades, son 150 gramos de cada una de las carnes, vienen en empaque al vacío, ¿cierto? Viene selladita para conservarla pues en la nebre y que no vamos a tener ningún problema con microorganismos. Daniel, quiero resaltar la innovación que tiene este producto porque es carne, pero en este caso entonces la carne no es una simple carne, porque estás diciendo trae queso. Sí, exacto, la tenemos con queso por dentro, en el momento de la fabricación le ponemos el queso, digamos que empezamos y el proyecto empezó con un queso cheddar, pero digamos en estos meses nos hemos dado cuenta y nos hemos ido como avanzando y ya tenemos queso mozzarella, queso azul para cumplir el portafolio. Daniel, ¿cómo nació este emprendimiento? Es un emprendimiento muy innovador, el momento es decidir comenzar a emprender, no es fácil, pero entonces cómo nació la idea y ustedes cómo dan ese paso, ese paso a la seguridad de decir voy a tener mi propio negocio y va a ser un negocio innovador. Sí, mira, te cuento, nosotros, este negocio es con mi esposa, ¿cierto? Trabajamos en dos empresas grandes de la ciudad, por el tema de la pandemia hace tres meses, ya va a cumplir cuatro meses, nos sacaron a licencia, ¿cierto? Entonces, en el momento de salir a licencia empezamos cómo, qué hacemos, cómo podemos invertir tiempo y ganar recursos, ¿cierto? Empezamos a ver un programa a la par, un programa en Instagram de conferencias activas del señor Nicolás Mejía y todos los días, en las noches nos mostraban personas que han salido adelante con dificultades, con problemas, ¿cierto? Entonces, en una de esas, nosotros siempre habíamos hecho las carnes para la casa y digamos que invitábamos a nuestros amigos, nos sentábamos con ellos en un asado y hacíamos las hamburguesas y le dije a mi esposa, ¿qué tal que vendamos esas carnes? Es que tal que saquemos un negocio y venga, miremos, ¿cierto? Al otro día empezamos y empezamos a mirar números, empezamos a conseguir la empacadora al vacío, empezamos a buscar quién era la empresa que nos vendía las cajas, quién era la empresa que nos vendía la carne, ¿cierto? Porque digamos que tratamos de consumir una carne de alta calidad para que el producto sea exitoso y así empezó y ahí digamos que ya vamos a cumplir tres meses en este proyecto. Ya a mi esposa le tocó inclusive salirse de la empresa para dedicarse al 100% al negocio y ahí vamos, y vamos muy bien. Daniel, quiero resaltar porque ustedes llevan tres meses y muchas veces lo que nosotros siempre decimos aquí en el programa, no necesariamente a veces comenzamos nuestro emprendimiento formalizándonos, pero sí tecnificando los procesos, demostrándole al cliente que tenemos un producto de calidad. En este caso, ustedes están usando proveedores que les están dando carnes de calidad, pero además tienen una tecnificación del proceso, por ejemplo, del empaque. Entonces vemos la carne empacada al vacío, que eso da presencia, y segundo, las cajas de presentación. ¿Cómo tomaron ustedes la decisión para los emprendedores que están en estos momentos en casa, para que ellos también los vean? Ustedes como ejemplo de no tener una simple bolsita para empacar, sino demostrarle al cliente que ustedes tienen la capacidad de venderle un producto bien empacado, que cumpla con cada una de esas garantías de calidad. Sí, mira, digamos que lo principal de los clientes es que vean un producto de calidad, ¿cierto? Y para nosotros venderle al cliente y para llegar a los clientes con productos de calidad, necesitamos sí o sí proveedores de la mejor calidad posible. Entonces, como decías, tecnificamos, compramos un empacador al vacío, compramos una máquina que nos hace la forma de las hamburguesas, ¿cierto? Y aparte utilizamos proveedores que nos garantizan que la carne les va a durar al cliente, que nosotros podemos poner sobre garantía de nuestra marca este tema. Y digamos que ahí es donde se empieza a generar un buen negocio, cuando usamos productos de alta calidad para productos de mejor calidad, ¿cierto? O sea, la calidad es importantísimo en este tema, y más que es un alimento. Le vamos a llegar a las casas, le estamos llegando a las casas de familias que le dan a los niños, que le dan a los papás, ¿cierto? Que hacen unas hamburguesas, no solo la carne es para las hamburguesas, sino que hacen ensaladas con estas carnes. Entonces, todo este tema necesita calidad, sí o sí calidad. Daniel, cuéntanos cómo es la elaboración de estas carnes, cómo lo están haciendo, porque ustedes dicen, ustedes tienen en estos momentos unos proveedores, pero que ustedes tenían como la receta mágica para hacer las carnes. Entonces, en este caso, ya tienes la empacadora vacía en la casa, pero ¿cercerizaste la producción o lo siguen haciendo ustedes en casa? ¿O cómo es el proceso de elaboración? Mira, hoy en día es 100% casero, ¿cierto? Ese tema artesanal no lo queremos perder, lo tenemos. Entonces, digamos que uno de los ingredientes importantes, por ejemplo, son las cebollas. Nosotros picamos las cebollas en casa, hacemos todo ese procedimiento. Las carnes, lógicamente es así, no las traen y ya hacemos como la mezcla de esas carnes. Después fabricamos las hamburguesas con la máquina que te contaba, que es la encargada de moldear la hamburguesa para que quede del grosor que queremos. Y en ese moldeo se le adiciona el queso por dentro. Entonces, mira que todo el proceso es netamente artesanal. Muy bien, ese queso se lo están comprando a productores locales, porque es muy bonito cuando apoyamos marcas que también están apoyando a nuestros campesinos, que están apoyando a otras marcas para que puedan también subsistir en medio de toda esta crisis económica. Sí, claro, todo netamente local, ¿cierto? Tratamos en la gran mayoría, yo creo que es en el 100%, porque digamos que las verduras con las que hacemos las carnes es un producto local, ¿cierto? Tratamos de que sean campesinos. Y el tema de los quesos, netamente producto colombiano. Daniel, permítame, le pregunto, ¿su profesión es cuál? Yo soy ingeniero, ingeniero químico. Le pregunto, porque veo que tienen el desarrollo de la marca y cada uno de los procesos, y eso va mucho también como en el tipo de profesión. Hay personas que no tienen, digamos, estas habilidades o no han tenido de pronto sus estudios, pero que de pronto desde su personalidad también han desarrollado la forma de hacerlo, porque un producto que lleva tres meses y ya tecnificaron, ya tienen marca, ya tienen cómo empacarlo, ya tienen cómo hacerlo como el sistema industrial para mejorar la calidad de la producción. Esto es de resaltarlo, de pronto esa invitación a los otros empresarios o a pequeños emprendedores que están comenzando y que muchas veces no saben cómo comenzar ni cómo dar este paso a emprender. Sí, mira, inclusive yo soy ingeniero, mi esposa es psicóloga, o sea, son carreras que no tienen nada que ver con el tema de alimentos, pero digamos que las ganas que uno tiene, y en Internet se consigue de todo, o sea, uno en Internet aprende y aprende a hacer las cosas bien. Es una receta que viene de tiempo, ¿cierto?, pero la puedes tecnificar con lo que aprendas en Internet. Yo no sabía empacar al vacío, pero en Internet vos conoces y vos entras y vos averiguas de todos los temas, y ahí te enseñan, y te enseñan cuándo necesitas una bolsa, cuándo necesitas otra, cuáles son los gramajes de las bolsas, ¿cierto?, igual con las cajas, cuál caja sirve, cuál no sirve, qué se moja, qué no se moja, Entonces, todo este tema hace que la información está para todos, y digamos que es una invitación también a las personas que nos ven, que si tienen un producto con el que creen que van a ser exitosos, láncense, que lo mejor es jugársela. Daniel, te pregunto, de pronto has preguntado por ahí, ¿alguno de esos créditos que nos han ofrecido desde el gobierno? ¿Sabes que es el Fondo Nacional de Garantías? No, no, pero ahora voy a estar muy pendiente de este tema, porque nos interesa, porque la idea es seguir creciendo, y hay un momento, las empresas como esta, que es necesario estos fondos para mejorar la utilidad, y el mar, para llegar a otras partes donde no se puede. Aquí les vamos a mostrar nuestro primer gráfico, así como Daniel, muchos desconocemos cómo funciona el Fondo Nacional de Garantías, qué es y para qué lo desarrolló el gobierno, vamos a conocer un poquito en ese gráfico de qué se trata. Así que les explico primero, ¿qué es el Fondo Nacional de Garantías? Es un modelo que otorga garantías, que quiere decir, es un fondo que entra como garante de la deuda, en el momento en que los empresarios y los emprendedores no podamos cancelar esos créditos ante las entidades financieras, ellos nos están otorgando casi el 75% de la garantía, o avalando el 75% de la garantía de nuestra deuda. Entonces, ¿cómo funciona la garantía? El valor de las comisiones que el Fondo Nacional cobra por la emisión de las tres líneas de garantías mencionadas será asumido en su mayor parte, el 75% por el gobierno nacional, con el fin de aliviar la carga financiera de las empresas. Igualmente, se han visto mecanismos para que las entidades financieras defiendan el pago del 25% que queda a cargo del empresario. ¿Qué quiere decir esto? Durante esta cuarentena, muchos de los empresarios, emprendedores, nos hemos visto en situaciones muy difíciles y muy complejas. Por eso, recurrimos para apalancar nuestras empresas y para poder continuar en este proceso de seguir siendo emprendedores con nuestros productos o nuestras empresas, de tomar créditos. Muchas veces no tenemos ese músculo financiero, no tenemos ese flujo de carga. O sea, todavía no estamos bonitos para el banco. Por eso los bancos, en muchas ocasiones, nos niegan los créditos. ¿Qué está haciendo el gobierno nacional? Nos está dando una garantía a través del Fondo Nacional para que los bancos o las entidades financieras vean en nosotros un respaldo desde el Estado y sea mucho más fácil acceder a estos créditos. Daniel, ¿qué tal? Este apoyo que nos da el gobierno nacional, además, te voy a invitar para que sigas pendiente de Misión Posible, porque aquí nos enseñamos las diferentes líneas de crédito que maneja, por ejemplo, Impulsa Colombia, que son entidades que en estos momentos están apoyando a los emprendedores formalizados y, ojo, también a aquellos que aún no se han formalizado, porque en nuestro país superan el 40% los emprendedores que aún no hacen parte ni de Cámara de Comercio ni tampoco tienen un RUT. ¿Cómo te parece? Excelente. Inclusive hay algo muy importante de resaltarte lo que nos contabas, es el tema del récord financiero. O sea, uno muchas veces para el banco no es nadie, ¿cierto? Y con esto lo podemos mejorar, porque necesitamos crecer. Muy bien, Daniel, este es el momento más esperado por nuestros televidentes, porque en Misión Posible apoyados a nuestros emprendedores les decimos si lo vamos a lograr, vamos a salir adelante. Y este simplemente es una piedrita que nos llegó en el camino para fortalecernos. Y de la mano de Telemedellín, ustedes, nuestros emprendedores, van a ser más fuertes, pero también nuestros emprendedores llegan con promociones para nuestros televidentes, para los consumidores, quienes también se han visto muy afectados por toda la pandemia. Entonces, ¿cuál es esa promoción para aquellos que quieran comprar las carnes? Mira, todas las personas que nos hablen al Instagram, arroba puertohouse, puertobionbajohouse, o los que nos hablen por WhatsApp al 305-350-3479, van a tener 10% de descuento en el producto, ¿cierto? Lo único que tienen que hacer es que cuando nos digan el pedido que quieren hacer, nos digan, es por misión posible, ¿cierto? Esto lo vamos a tener durante todo el fin de semana. Entonces, vamos desde el jueves hasta el domingo. Vamos a tener ese descuento. Muy bien. Bueno, pregunta. Vamos a darle ese premio a nuestro televidente fiel, a ese que no se despega de misión posible, pero lo vamos a hacer a través de las redes sociales para que los seguidores de nuestro canal y, por supuesto, de nuestro emprendimiento, que en este caso es puertohouse, puedan aumentar esos seguidores. Le vamos a pedir a ese televidente fiel que la primera persona que suba la foto viendo el programa, que los etiquete a ustedes. Recuérdame cómo son las redes sociales, por favor, Daniel. Arroba puertohouse, house de casa en inglés, ¿cierto? Aquí en pantalla va a salir para que ellos tomen nota. Y arroba telemedellín, le vamos a regalar un paquetico de carnes. ¿Te parece bien? Es excelente, claro que sí. Bueno, tú serás el encargado de escoger ese ganador. Daniel, gracias por hacer parte de nuestra familia. Dale, muchísimas gracias. Que estés muy bien. Este es el momento de una pausa aquí en nuestro programa. Pero, ojo, ¿a usted le gustan los perritos? ¿Le han escuchado por ahí ese término de los guacamolines? No se despegue. Estás viendo Misión Posible. Y continuamos en Misión Posible. Señoras y señores, como les decía, vamos a tener aquí un emprendedor que se encarga de hacer esos espacios en la casa más agradables. Compartir con nuestros hijos, con nuestra familia, un perrito. No de los perros calientes de la calle, no. Un perrito que es conocido como guacamolines. Que sea el emprendedor quien nos cuente de qué se trata. Camilo, bienvenido aquí a Misión Posible. Hola, Daniela, ¿cómo están? Muy bien, feliz de que nos acompañes porque te voy a decir que soy la amiga número uno de los guacamolines. Bueno, no me alegramos. Cuéntanos de qué se tratan esas cajitas tan mágicas que hoy vienen también aquí a nuestro set. Perfecto, las cajitas. Bueno, les explico un poquito. Guacamolín nació hace ya 19 años. Nos enfocamos en los perritos calientes de alta calidad. Tipo gourmet, un poquito bajitos en grasa. Diferentes a lo que generalmente vemos en cuanto a perros calientes. Durante nuestros 19 años estuvimos muy enfocados en la atención de eventos. Entonces, solíamos ir con el carrito de perros hasta el lugar del evento, ya sea en cumpleaños, matrimonios, primeras comuniones, fiestas empresariales. Y allá preparábamos los perritos de acuerdo al gusto de cada uno de los invitados, ¿cierto? Con todo este tema de la pandemia, ya los eventos, pues, obviamente se desplomaron por seguridad de todos nosotros. Optamos por llevar los perritos calientes hasta las casas y que las familias viven la experiencia de prepararlo por ellos mismos. Entonces, les enviamos una cajita con todos los productos que hacen parte del perrito caliente. Es una cajita de seis unidades con tres tipos de perros. El perrito tradicional, el perrito ranchero y el perrito vegetariano para quienes tienen ese estilo de vida. Viene con las instrucciones de preparación y todos los productos son extremadamente restriculados. Están recién preparados para que los disfruten en casa. Camilo, yo creo que el guacamole, como su nombre lo dice, tiene un ingrediente especial y es el guacamole. ¿Cómo nació esta idea de que el guacamole fuera la base del producto? Que nos cuente si el guacamole es elaborado por ustedes y en estos momentos están de pronto apoyando una red de campesinos, productores de aguacate, o cómo están realizando el aguacate, el guacamole, en estos momentos en su compañía. Sí, es una historia muy bonita. El tema del guacamole efectivamente es una receta de tradición. Viene muchísimos años atrás y a partir del año 2001, empezamos la ejecución de guacamole como empresa, pues ya empezó a comercializarse. Entonces tenemos porciones individuales, porciones para compartir, por ejemplo, con nachos y con todo tipo de productos. Efectivamente, la compra del guacamole la hacemos a campesinos del Oriente Antioqueño. Una de las características importantes de nuestro guacamole es que no tiene conservantes, no tiene químicos, es recién preparado. Una de las personas que tienen guacamole para disfrutarlo con cualquier producto, es el rey recién preparado, vía domicilio. Bueno, ahí hablamos, Camilo, de la importancia, no solo de diversificar, digamos, nuestras empresas o nuestros productos. No hay necesidad de vender 10 productos o 100 productos, sino de encontrar la forma de que un producto base nos dé la posibilidad de llegar a muchos clientes. En este caso, ustedes hicieron dos procesos muy importantes. Uno, conocieron una receta, que es el guacamole, y con base en el guacamole pudieron, o más bien en base al guacamole, pudieron desarrollar entonces estos perritos calientes, los cuales además, ustedes por la pandemia dejaron de vender porno, estar en los eventos y encontraron la forma de diversificar, la forma de llegarle al cliente. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes llegaron a la casa del cliente y no es reinventarse, es encontrarle otras formas al negocio. Yo siempre digo, cuando tengamos problemas, colgamos la cabeza y busquémosle otra forma a lo que venimos haciendo, porque siempre vamos a encontrar muchas posibilidades en el mercado. Vemos entonces aquí, comencemos a contar qué contiene esta caja, porque nos hablabas de tres sabores, pero entonces cuando compran la caja, entonces podemos ver qué tipos de salsas, qué viene entonces cebolla y qué otros productos vienen. Perfecto. Las cajitas, los kits de preparación en casa, traen entonces los seis panes, traen seis salchichas, que ahí es donde tenemos la variación, tenemos salchicha tradicional, salchicha ranchera y salchicha de soya para las personas pues vegetarianas. Trae porción de rellipio de papa, papita picada, trae salsa de tomate, rosada, montaza, piña, trae cebolla picada y nuestro componente especial, trae una generosa porción de guacamole para que lo puedan disfrutar. Yo quiero, Camilo, que aprovechemos y que le demos de pronto esas recomendaciones a las personas que hoy están en casa, que de pronto también hacían parte de este mundo de los eventos y que por la pandemia estamos de pronto viviendo situaciones muy complicadas con sus empresas, emprendimientos que llevaban muchos años en el mercado, pero que no han encontrado esa forma de poder continuar. ¿Cuál es ese mensaje que de pronto quieres darles el día de hoy? No, no hay que temer, hay que salir adelante, hay que adaptarse siempre. El tema del Internet es supremamente fundamental. Podemos inspirarlos en los emprendedores de otros países que ya han superado parte de la pandemia, que vienen enfrentando incluso desde enero, desde febrero. Podemos inspirarnos y buscar alternativas, porque no nos podemos quedar quietos. Todo este esfuerzo de tantos años no se puede ir a la basura, por así decirlo. Tenemos que salir adelante, adaptarnos y confiarnos en el futuro de lo que podemos hacer. Camilo, en Misión Possible tenemos esa tarea y es seguir generando esa cultura de emprender. Cuando decidimos emprender, no es simplemente tener una idea y llegar a decir, la voy a hacer, no. Es capacitarnos, estudiar, leer y comprender cómo es el mundo de los negocios, independientemente de qué consideras que tu idea es pequeña, con esa idea pequeña puedes llegar a conquistar muchísimos clientes. Camilo, bueno, ese es el momento interesante y esperado por todos nuestros televidentes, que a mí me llena de emoción, porque siempre nos están escribiendo cuál es el precio del producto y cuáles son las promociones que tenemos para los televidentes. Perfecto, en este momento tenemos una promoción para todos los televidentes, para todo este fin de semana, van a tener 20% de descuento en todos los productos, tanto en el kit de preparación como en la porción del guacamole. En este caso, la presentación del guacamole, que por ejemplo lo podemos comer con arepa y cualquier otro, digamos, producto en la casa, porque el guacamole es el acompañante perfecto para una tortilla o para cualquier alimento. ¿Viene solo en esta presentación que tú tienes ahí que nos la puedes de pronto mostrar con la mano o tiene otras presentaciones? Bueno, en este momento únicamente manejamos la presentación de 500 gramos. Dura bastante, es para que lo puedan compartir con cantidad de productos. ¿Y este tiene un precio de...? En este momento está en 15 mil pesos. Muy bien, ¿y el kit de los seis perritos? El kit de los seis perritos está en 30 mil pesos. Recuerden que ambos tendrían el 20% de descuento para las personas que están viendo el programa y lo solicitan a través de las redes sociales. Nos encuentran como Guacamolín y a través del WhatsApp, 311-301-1487. Arroba Guacamolín. Bueno, Camilo, vamos a darle ese premio al televidente fiel, al que nos acompañe. ¿Qué tal si les vamos a dar entonces una presentación de 500 gramos del guacamole? ¿Te parece bien? Claro que sí. Bueno, la primera persona que suba la foto, que nos etiquete, ojo pues, no vaya a ser una publicación en las historias que a veces nos salen unos avispados. Es una historia, es una foto en su perfil etiquetando arroba guacamole y por supuesto en nuestro canal, arroba telemedellín, se va a llevar entonces este regalo. Camilo, mucho cuidado que usted es la persona que va a escoger entonces el ganador. ¿De acuerdo? Perfecto. Camilo, gracias por acompañarnos en Misión Posible, por demostrarnos que sí se puede tener nuevas ideas a través de nuestros productos. Muchas gracias a ustedes y vamos a salir adelante, todos los emprendedores y con la ayuda de ustedes. Muchas gracias. Chao, chao. A ustedes, nuestros televidentes que están en sus hogares, que todos los días se conectan para apoyar a los emprendedores de nuestra ciudad. Recuerden que mañana también tenemos una cita, es a las 10 y 30 de la mañana y por supuesto, no quiero dejar pasar esta oportunidad para decirles, hay que comprar local. Apoyemos lo nuestro porque hoy más que nunca nuestros emprendedores nos necesitan. Feliz día. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.